Esa es la de un peor de la vida. Campesino, ya no llores, porque mil llegan a ser. Lloro porque ya no tengo ni un pedacito de tierra. ¿Quieres tu tierra? Pues lucha que nada ganas llorando. Dices que nadie te escucha, ya no sigas implorando. Bueno, hermano, ya estoy cansado de tanto luchar en mi mano. ¿Qué es lo que quieres? Justicia. ¿Qué es lo que quieres? La tierra. Hombre color de barro, ya no cantes tus quimeras. Coge el cuchillo y el machete y vete pronto a la guerra. Hombre de manos callosas, defiende ya tus derechos. Hombre de manos callosas, ya no dejes que te humillen porque usas calzón de malta. Y haz que tus tupidas humillen con la luz de la esperanza. Mónica tu cuaco retinto. Mónica tu cuaco retinto. Mónica tu cuaco retinto.